El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la Policía Nacional en Arauca destruyó 500 gramos de sustancias alucinógenas y cautadas como dosis personal en las diferentes calles. A los consumidores se les impuso un comparendo del Código Nacional de Policía. La Policía Nacional en el departamento de Arauca en las últimas horas logró la destrucción de 500 gramos de sustancias alucinógenas que son consumidas en las vías públicas. Bueno, en cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, a través del decreto 1844, que es la incautación de esas dosis de estupefacientes que algunos ciudadanos consumen en vía pública, el día de hoy estamos haciendo la destrucción de aproximadamente 500 gramos de estupefacientes de diferentes modalidades, entre marihuana, base de coca y bazuco, como ustedes podrán observar acá. Un procedimiento que es acompañado de la inspección de policía y del Ministerio Público. Pues con esto estamos dando inicio a esta actividad que está siendo ordenada por el Gobierno Nacional dentro del plan choque, el que la hace la paga. El comandante del departamento de policía de Arauca manifestó que estas sustancias son incautadas desde que se expidió el decreto por parte del Gobierno Nacional. Estamos hablando que es del periodo, desde el 1 de octubre, desde que se expidió el decreto y pues esperamos es que en la medida que estemos realizando esta actividad, muy seguramente estemos llegando a los lugares donde los ciudadanos nos informan que hay venta y tráfico de estupefacientes para poder efectuar la medida. Quiero destacar también que de estas incautaciones llevamos registrados 42 comparendos de código de policía a los ciudadanos que las estaban portando. El alto oficial indicó que a las personas que se les incauta estas dosis se le aplica el comparendo del Código Nacional de Policía. Bueno, el comparendo es remitido a la inspección de policía y pues allí es atendido por el funcionario quien rendirá descargos y pues ya de acuerdo a lo que se establezca en ese procedimiento se tomará alguna medida. Como corresponde, daremos es cumplimiento al ordenado por el Gobierno Nacional establecido en este decreto. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán para seguir incautando las dosis personales que sean consumidas en las calles de la ciudad.